El sueño de muchos, un cuarto lleno de espejos por todos lados, cada uno para el gusto que quieran. Eso te iba a decir, depende de para qué. A gusto del consumidor. Pero bueno, está. Las barandas como para estirar. Me estás dando ideas. ¿Tiene nombre la sala esta, no? No, no, no. ¿Puedes hacer la sala de los pasos perdidos también? Porque hay unos cuantos pasos perdidos. Lo primero que se debería hacer es... Permite. Se coloca frente a la barra, que por lo general la altura es como la altura de la cadena o de la cintura. Muy bien. Hasta ahí vengo bárbaro, perfecto, sí. Muy bien. Colocamos la pierna, en este caso la derecha, sobre la barra. Está un poco oxidada, ¿viste? A veces le ponen refresco cola para desoxidar un poquito. Vamos, eh. Vea. Voy, eh. Uno, dos. Ah, pero bien. Eh, bien, bien, bien. Estiramos un poquitito. Bien. Correcto. El brazo izquierdo arriba. Intentamos con la orejita llegar a la rodilla. La intención, la intención. La intención, la intención. Mentalmente te juro que lo estoy intentando. Bien. Maravilla. ¿Está bien? Ay, bien. Está volviendo, vos. A. Perfecto. Descanso. Oh, descanso. Uf. Estuvo lindo, ¿eh? Y ahora vamos a ver cómo se debería hacer correctamente lo que yo hice. Uf, para. Ojalá algún día pueda llegar, pueda llegar, por lo menos tener una baranda. Sí, sí, sí. Un gustazo de haber venido, la verdad. Vamos a ver, Dios. Nos vemos allá en el gimnasio, enfrente. Pasar por secretaría. Hay que pagar. Y pagar. Pero ¿cuándo? Es esto, viste, que entre amigo, Nacho. Tenemos dos formas de pago. Una, dinero. No estoy manejando, no estoy manejando. Tarjeta de débito tampoco. La otra es que hagas alguna tarea, alguna cosa. Como con los becarios, que, viste, cambian. En general, en este tipo de notas, me terminan pidiendo alguna cosa. Yo calculo que debe ser tranqui, debe ser, no sé, poner en hora el reloj, por ejemplo. Mostranos a ver cómo ordenarías. Es un huevo. En igual manera. Intentalo. ¿Cuánto pesan? Poca cosa. ¿Estas son las que se ponen en la patita? Exacto. Tiene un pesito. A ver, vos me podés probar. Acá hay una trampa, seguro. Y no me estoy dando cuenta cuál es. Y no me estoy dando cuenta. Pero miramos el ejemplo. Viene por el lado que hay que doblar esto. ¡Bien! Pronto. Bueno. Y nos vemos. ¿Nos vemos? Nos vamos a ver en el espejo. ¿Qué pasó? Vos tenés que ver en el espejo. Vení, vení, vení. Pero tenemos 14.000 metros de espejo, cabeza. ¿Cómo hacemos esto? ¿Con pape? ¿Saco un mújulo que no sabés? ¿Qué es la edición Villagi? ¿Un lado? ¿Y para el otro? ¡Ah! ¡No sé! Ya estamos. Nos quedan algunos detalles. ¿Qué pasa? Mirá. Uy, pará, papito. Pará, no se malo. Viene con una changa y me quedé efectivo. ¿Qué pasó? No sé, terminó la clase y dejaron todas las colchonetas desarradas. Estás. Estaría bueno apilarlas, ¿viste? ¿Te muestro cómo quedan las colchonetas? No, no. Allí. ¿De esta música rompiste? Allí. ¿De esta música? ¿Qué pasa? ¡Oye, pues, ahí te quedó! ¡A mañana! ¡Gracias!